Salvar. Proteger más allá de ofrecer un servicio es propósito de los especialistas del Hospital Héroes del Baire de Nueva Gerona ante las posibles afectaciones del huracán Delta al territorio pinero. Estos son pacientes con insuficiencia renal que también este martes llegaron a la sala de hemodiálisis para recibir su tratamiento, aunque algunos no regresarán a sus hogares. Para quienes viven en zonas alejadas de la ciudad capital se acondicionaron varias habitaciones en el Hotel La Cubana. Tenemos 36 pacientes en diálisis en estos momentos, de ellos 15 son de zona campo, por lo que nosotros para la protección de estos pacientes tomamos la decisión de dejarlos ingresados como medida preventiva porque realmente cuando se termina la sesión de la diálisis ellos regresan a sus hogares. Pero por el inminente deterioro en condiciones de la tarde de la situación climatológica tomamos pues la alternativa de dejarlos en nuestra institución, en este caso lo vamos a dejar en el Hotel La Cubana que lo tenemos como centro de aislamiento pero en estos momentos como está vacío se decide ponerlos ahí a ellos hasta que las condiciones del tiempo nos permitan trasladarlos de nuevo a sus hogares. Ahí en esta instalación ellos van a ser atendidos por el mismo servicio de hemodiálisis de nuestro hospital. Tanto los pacientes como sus acompañantes tienen aquí aseguradas las condiciones óptimas para su estancia, la alimentación según sus requerimientos médicos y la atención del personal de salud. Nos han traído para acá, para La Cubana, hospedado aquí hasta que pase esto, ¿no? Y entonces estamos bastante cómodos aquí, nos han tratado muy bien, la atención que nos han dado es bastante buena. Hemos sido redondo, vengo cada tres días, no hay quejas de ningún médico y aquí llegamos ahora y todo ha sido normal, tranquilo, la vista es tan buena. Atenciones también ofrecidas a embarazadas a término o de riesgo que residen en zonas alejadas de la ciudad capital y que fueron trasladadas al hogar materno 8 de marzo, así como a los internos en la sala de pacientes psiquiátricos crónicos cuyas condiciones constructivas pudieran ser afectadas por las lluvias y vientos del huracán Delta. Asimismo, se mantienen otros servicios como los vinculados a las urgencias y la atención materno-infantil en tanto se espera el mejoramiento de las condiciones climáticas para el reinicio de las actividades asistenciales en el Héroes del Baire. Desde los consultorios médicos, policlínicos y centros de salud, de conjunto con los consejos de defensa, se ofrecen las atenciones al pueblo pinero para que este huracán solo traiga lluvias y no impida el paso de la vida. María del Carmen, Compañón, Isla Visión. Compañón, Isla Visión.